¡Aplausos! 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 Me pasa el tiempo y no sé de ti Ni si no existe un pretexto Te espero dos ojos de miedo Sueño, vuelo y te quiero de nuevo Tal vez no bastes la vida Tal vez no alcanzaras mi miedo Tal vez no sane tu miedo, tal vez Tal vez solo te espero Tal vez no alcance el mañana Tal vez no basten de seros Tal vez no sepas si es cierto o tal Tal vez solo te quiero Y te siento en el aire, en el viento que deja el cerro En las nubes que llegan, que traen otro aguacero Y te escucho en la tarde, en la noche que viene el mejor En la luz encendida, en el mundo que olvidas En la dulce locura Te espero En la luz encendida, en la luz encendida, en la luz encendida ¡Gracias!